Incremente su vocabulario. Teleología. La teleología es una doctrina idealista, según la cual, todo en la naturaleza existe para un fin determinado. Forma parte de la metafísica y puede entenderse como el análisis de los propósitos o de los objetivos que persigue un ser o un objeto. Abdicar. Renuncia que un rey o emperador hace de sus derechos como tal, personalmente o en nombre de la dinastía a que pertenezca. Ad usum. Expresión latina que significa, según la costumbre, según el uso, al uso de.